Buenos días, estamos hoy aquí con Beatriz Sagrado de Médicos del Mundo para que nos cuenten un poco más su visión sobre cómo se está realizando la cobertura mediática en temas de prostitución. Buenos días Beatriz, encantados de tenerte aquí. Lo primero que queremos saber es cuál es tu visión sobre cómo se está realizando actualmente la cobertura mediática en España sobre los temas de prostitución y trata. Bueno, voy a dar mi opinión tanto personal como desde la propia Organización Médicos del Mundo. Creemos que cuando se habla de prostitución generalmente se habla de sucesos, de determinados hechos que tienen que ver con el sistema prostitucional. Sobre todo cuando están relacionados con acciones policiales o redadas, entradas en diferentes clubes, cuando las ordenanzas municipales se ponen en ejecución, salen a la calle, vemos a las mujeres prostituidas con un tratamiento no adecuado, ni siquiera en las imágenes. Muchas veces sí desde el respeto hacia las mujeres que están en situación de prostitución, pero creemos que esto es muy mejorable. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tienen una responsabilidad o son corresponsables, porque somos muchas las partes responsables, corresponsables de dar realmente la imagen de lo que hay detrás de la prostitución, que no es solamente la mujer que está en calle o en un club. Desde tu punto de vista, ¿qué deberían modificar los medios a la hora de dar este tipo de informaciones? Primero las imágenes. Yo creo que es fundamental porque siempre salen las mujeres en situación de prostitución y además, no digo todos los medios, pero muchos de ellos o parte de ellos, enfocando su cuerpo efectivamente porque eso vende. Hay un sensacionalismo alrededor de, hay un sensacionalismo alrededor de, y no se aborda para que realmente este debate salga a la sociedad, a la ciudadanía en general, cuáles son las causas. Es decir, ¿por qué estas mujeres, aunque no sean tratadas con fines de explotación sexual, por qué están en ese ámbito? Entonces, es una parte que se deja y luego algo que sí que echamos muchísimo de menos es la invisibilidad que hay de las otras partes actoras, fundamentales. ¿Quién consume sexo? ¿Quién demanda sexo? ¿Quién compra sexo? ¿No? Lo podemos llamar de muchas maneras. Personalmente y como médicos del mundo no estamos de acuerdo en llamarles clientes. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los temas que más interés periodístico tienen en relación a la prostitución y a la trata con fines de explotación sexual? Por empezar, la parte más fácil o que más están de acuerdo todas las partes. Es decir, que en el tema de la trata con fines de explotación sexual creo que eso no genera mayores cuestiones. Sí que se hace una imagen de una víctima ideal, permitirme esto muy entrecomillado, de víctima ideal porque es la sufridora, la extrema. Pero hay otra cantidad de víctimas que también tratadas o no, que viven exactamente igual, es el mismo proceso, pero sin embargo son invisibilizadas. Y luego el tratamiento, me he perdido un poco lo que me decías por afincar el tema de trata. En el resto, realmente yo creo que no se da a conocer realmente qué hay detrás de la prostitución. Estamos hablando de un mercado, de un mercado prostitucional que genera miles de millones de euros, en la cual todas las partes están involucradas, hasta los propios estados, porque los estados ganan dinero con este sistema. Nada, no. Me había perdido un poco en la pregunta, pero no sé si no te lo he respondido adecuadamente. Sí, temas de interés periodístico no lo has aclarado. Y en cuanto al terreno de investigación periodística, ¿en qué direcciones crees que se debería de avanzar? En las causas. Yo creo que sobre todo en las causas estructurales. ¿Cómo ha sido conformada la sexualidad masculina y femenina? Porque no nos olvidemos que aunque haya prostitución masculina, quien consume es un hombre. Entonces, esa es una cuestión clarísima que hay que seguir investigando. Y luego, todas las otras causas, que aunque voluntariamente puedan estar en esta situación, mayoritariamente mujeres, evidentemente, hay causas estructurales. Es decir, si la mujer no tiene otra forma de supervivencia, se vende el cuerpo. Si hablamos de catástrofes naturales, ¿cómo se puede salir de esto? O las mafias inmediatamente llegan al sitio. ¿Para qué? Para que las mujeres puedan ser explotadas sexualmente. Si hablamos de conflictos de guerra, la mujer es utilizada, siendo explotada sexualmente, como arma de guerra. Yo creo que por allí hay que hincar, permitirme la expresión, el diente. No, en la investigación. Desde la Organización Médicos del Mundo, ¿realizáis algún tipo de actividad para incidir en la manera que tienen los medios de cubrir estos asuntos o en labores de investigación? Investigación en estos medios realmente no hacemos. Si somos una organización, por llevar tantísimos años, casi 25 años, trabajando en materia de prostitución y trabajando con personas que están en situación de prostitución, evidentemente los medios se acercan a nosotras y para contar un poco la realidad y ser también referentes. Pero yo creo que hay que trabajarlo de otra manera. Tenemos buena relación, entonces no podemos dar formación, pero sí que cuando nos contactan para dar X información o porque ha salido una noticia, pues no sé, en tal polígono ha sucedido tal cosa, sí que intentamos, digamos, como marcar una línea. Médicos del Mundo tiene un posicionamiento político en tema de prostitución. Seguimos el sistema abolicionista porque consideramos que la prostitución como institución es una forma de violencia hacia las mujeres. Pero sí desde un ángulo, desde la solidaridad y el respeto hacia las personas que están en situación de prostitución. Eso me gustaría que quedase muy claro porque muchas veces cuando hablamos de abolicionismo, también intencionadamente o no, se dice que estamos en contra de las personas que están en situación. Y en absoluto, porque justamente trabajamos desde un enfoque de género y derechos humanos. Dentro de todas las contribuciones que hace tu organización, ¿cuál es la que más destacarías? ¿En la que más te sientes implicada? En sensibilizar y dar a conocer la realidad. Manejamos desde muchos años y en muchas comunidades autónomas la realidad. La realidad de calle, la realidad de pisos, la realidad de los burdeles. Entonces yo creo que esa es la contribución que hacemos a que se conozca algo más que la simple foto que muchas veces sale. O una cuestión muy sensacionalista. Llegan a un burdel, hacen una redada, sale una mujer generalmente con muy poca ropa, manos esposadas, criminalizándola a ella y sin embargo no poniendo el foco que hay detrás de ella. Muy bien, pues esto era todo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotras por haberme invitado.